Otro accidente de tránsito, esto ocurrió en la ciudad de Fernando de la Mora, más específicamente sobre la calle Defensores del Chaco. En la calle, la avenida, mejor dicho, Defensores del Chaco, es más conocida vulgarmente como Calle Última. En su intercesión con la calle Marcos Riera, allí hay un hundimiento de la capa asfáltica y esa ondulación al menos hizo perderle control al motociclista, o sea, a la pareja, venía con su novia, según nos comentaba, incluso nos habló el propio conductor, y que no pudo esquivar, de pleno dio con la ondulación o el hundimiento de la capa asfáltica, allí perdió el control y se fue, cayeron, ambas personas cayeron, la mujer que, según testigo, llevaba el casco por el cobo, no llevaba por la cabeza, en un brazo, la cartera, en otro brazo, vamos a ver, el casco, se deslizó unos 40, 50 metros en la capa asfáltica, totalmente se lesionó, ella fue asistida, fue auxiliada por bomberos voluntarios y luego trasladada hasta el hospital de trauma, allí estamos observando una imagen, el hundimiento de la capa asfáltica, que es un peligro, peligro para todos los conductores, y estamos hablando de una avenida muy, pero muy transitada, que es la avenida Defensor del Chaco, día y noche, sin parar ahí los vehículos, porque es una zona de, más o menos, la cercanía del mercado de Abasto, de allí salen los camiones del Abasto, por ejemplo, y vienen por esa avenida, con destino a la avenida Eusebio Ayala, y muy, pero muy transitada. Vamos a escuchar a Alexis Coronel, que es un testigo, y también al taxista Alfredo Céspedes, que nos comenta que allí suelen ocurrir accidentes. Le estaba persiguiendo allá desde Defensor, y a Alexis Ozuya le estaba persiguiendo ya. Venía muy fuerte, y la chica tenía el casco en su mano, en la derecha, y en la izquierda tenía su bolso. Y teníamos todo verde, y hasta llegar acá a la altura de este bache, la chica saltó, y ya nos sintió mala moto, y se fue al suelo. Atropelló el bache al muchacho. Venía a una alta velocidad. ¿El muchacho, qué le pasó al muchacho? Al muchacho nada, el muchacho tenía su casco y nada no le pasó a él. ¿La chica fue la que...? La chica es la que quedó al aire y después atropelló el bache. ¿Ella cayó en el asfalto? Ella cayó en el asfalto. Yo venía detrás de ella y detuve el tránsito para evitar que los otros vehículos pasen encima de ella. Y demasiado accidente y perjuicio a la gente con su vehículo. Rompen todo. Y es un peligro para todo, porque la gente caminando por ahí, uno puede ir y puede atropellar a la gente y matarle. Y nosotros le pedimos a la autoridad del MOPC para que venga a intervenir un poco, porque demasiadas denuncias ya hicimos y nadie hizo caso. Además, una avenida muy transitada. Sí, y acá la gente anda a 100 kilómetros por hora, mínimo. Y es un peligro y nos preocupa a nosotros. ¿Ya hubo mucha gente acá? Sí, hace bastante, hace de motos, vehículos. Hace rato un auto vino, atropelló, salió la rueda, se fue en el semáforo. Y eso fue un peligro, porque sí se iba a chocar por una columna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!